Estamos aquí en Medellín, en la grabación del video solo decían mmm, 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 de Gotay. Dice que me quiere ver, y que no me vaya a desaparecer, conmigo se quiere perder, tranquila, que conmigo la pena va a valer, también, se apasiona, si, 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 si Te lo escuché, dejando un palo por el TV Una bulla Una toca era, yo una vez, mandale Ah, una toca era, no Chicha cabrón Oye, no te dejes No te dejes Son maletes, dile, dile Aquí no se ve Aquí no se ve Mándalo un puletazo Nosotros tenemos el equipo más cabrón Tenemos a Pepe en el locilleo A Joan en el DJ No estamos pegados como dicen Pero estamos viajando más que ustedes Y a las niñas le gusta Oye, no, y estamos rajando la carretera Sí Las parceras que son de nosotros Las bebés que le gustan Deborrachó, deborrachó la policía Hola, estamos aquí maquillando a Gotay Del equipo de trabajo de Medellín Nos encontramos aquí en la filmación del video de Gotay El auténtico de su canción Solo decían Un saludito para todos Un beso muy grande ¿Qué? Chay Si ni te cuento lo que pasó Solo decían Un, 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 un Cierra la puerta Vamos pa' encima ¿Qué? ¿Qué haces? La luz La apagó La apagó La apagó Ya, ya la apagó Ya, ya la apagó No, no la apagó ¡Ah! 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 ¡Ah!